Con la época lluviosa aumentan los cuadros virales que abarrotan los centros médicos en el sur del país. La gripe y las diarreas son frecuentes. Es por eso que la Caja Costarricense de Seguro Social pide a los ciudadanos cuidar algunos aspectos para disminuir este tipo de contagios. El lavado de manos y el protocolo del estornudo son 12 recomendaciones que realizan las autoridades de salud. Son cuadros virales, en general son cuadros virales, igual entonces se transmiten fácilmente porque se transmite contacto persona a persona, donde hay grandes grupos, por ejemplo en las escuelas que los niños con solo que venga uno enfermo puede transmitirlo fácilmente. Entonces todos estos cuadros virales son cambios de la época, fácilmente se transmiten por eso, por ser virales. Entonces hay que aumentar medidas de qué? De lavado de manos, por ejemplo, el uso del estornudo correcto, que a la gente a veces también se les olvida y ojalá que mantengamos la práctica del alcohol en gel. Eso, el lavado de manos más el alcohol en gel evita montones la infección de vías respiratorias superiores y las diarreas. Pero además de gripes y diarreas, también entra a jugar el dengue y las otras enfermedades provocadas por mosquitos. Las lluvias propician el aumento de los criaderos y con eso los índices se elevan. Más bien el tipo de influenza, es otro tipo de patología lo que es asociado a la lluvia, ¿verdad? Acuérdense de la prevención que tenemos que tener dengue, ¿verdad? Dengue, chingundia, zika, que es de las que aparecen en las primeras lluvias por las aguas estancadas, ¿verdad? Porque la gente en la primera vez la agua no corre, como llueve poquito ahí se queda el aguita estancada. Y nosotros en cuanto a estas enfermedades tenemos que los huevecillos ahí se quedan en verano, pero sigue su proceso de crecimiento cuando está esta lluvia. El llamado a evitar criaderos, a limpiar patios, canoas y otras zonas que puedan servir para que se acumule agua es claro por parte de las autoridades de salud. Aumentando, recordándole a la gente la eliminación de criaderos, que es muy importante para nosotros prevenir, porque las primeras lluvias, aparte de los cambios en cuadros gripales, en lo que es influenza, también nos trae la amenaza del dengue, zika y chingundia. Llamados importantes para evitar que padecimientos de época se conviertan en un dolor de cabeza para los generaleños y todos los habitantes de la región sur del país.